¿Qué tal amigos? Hoy es lunes 23 de septiembre y estos son los cortes informativos que ya sabe que aquí en la redacción del periódico Latino News tenemos para todos ustedes. Vamos a comenzar el primero de ellos con notas locales. La ciudad de Auburn figura como la ciudad donde hay más bebedores de alcohol y cerveza de todo el estado de Alabama. La presencia de la Universidad de Auburn y su gran plantilla estudiantil serían uno de los factores de alto consumo de bebidas. De acuerdo con expertos del Centro de Control de Enfermedades, el CDC, con sede en la ciudad de Atlanta, en Auburn el 31% de las muertes ocurridas en accidentes de tránsito son precisamente a causa del alcohol. El zoológico de la ciudad de Montgomery informó que en sus instalaciones nacieron unos gemelos de hipopótamos pigmeos. Uno de ellos murió debido a que su madre no pudo amamantarlo. El hipopótamo sobreviviente es reportado en perfecto estado de salud. Esta especie es muy peculiar por su tamaño pequeño y es nativa de África. Mire usted, el gobierno de Alabama otorga a JICA cerca de 700 mil dólares para ayudar a la comunidad hispana, que ha sido víctima de ciertos delitos. La gobernadora del estado, Kay Ivey, declaró que los inmigrantes necesitan asistencia independientemente de sus antecedentes migratorios. Yo no me voy a despedir de ustedes porque ya sabe que aquí en la redacción del periódico Latino News a lo largo de todo el día estaremos dándoles otros cortes informativos.